Construyendo sobre lo que ya hemos escuchado, creo que estamos viviendo un momento espectacular en el que la tecnología está atravesando prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y lo está haciendo a un ritmo electrizante. Probablemente no seamos conscientes, pero dentro de unos años cuando alguien abra un libro de historia nos va a estudiar a nosotros como los protagonistas de esta cuarta revolución industrial. Este momento, como comentábamos recién que decía Schwab, donde la tecnología se fusiona con el mundo físico, con el mundo biológico, con el mundo digital, para crear habilidades que hasta ahora eran impensadas y para provocar un cambio profundo en el mundo político, en el mundo económico y en el mundo social. Y creo que en esos libros de historia, la historia nos va a juzgar por la oportunidad que aprovechamos o porque desaprovechamos encarando esta oportunidad enorme que tenemos por delante. Y la verdad es que, ahí volviendo a lo que comentaba Mario recién, claramente la tecnología existe desde que el hombre es hombre. Y justamente el progreso se fue logrando cada vez que la tecnología se dio de la mano con el ingenio humano para tratar de resolver el problema que se les ocurra. Impulsar un océano, conseguir comida, tratar de que el mundo sea un poquito mejor. Siempre la tecnología y el ingenio humano juntos provocaron progreso, o al menos pudieron provocar progreso. Lo que ocurre es que ahora en un momento de revolución, quizá ese progreso pueda llegar a acelerarse. Es algo similar a lo que ocurrió con cualquiera de las revoluciones industriales anteriores. Fíjense cuando en la primera revolución industrial se creó la máquina de vapor, cómo la automatización de los procesos hizo que de algún momento la vida fuera más fácil y haya generado por otro lado desafíos que hubo que paliar a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurrió durante la segunda revolución industrial, principio del siglo pasado, aparición del motor a combustión, de la electricidad. Yo tengo, y lástima que no podemos proyectarlo hoy, un ejemplo que me encanta, que es muy gráfico, que es una foto de la ciudad de Nueva York en el año 1905, la esquina de Broadway, la quinta avenida, con muy poca gente en la calle, carros a caballo, e incluso carros a caballo estacionados en las veredas. Esa misma esquina, fotografiada 20 años más tarde, provocó un cambio significativo en ese lugar de la ciudad y donde había unos pocos carros a caballo por la calle y estacionados, ese espacio se transformó y vio apariciones que hubiera únicamente autos, mucho más autos que la cantidad de carros a caballo que había, y donde antes había unos pocos carros estacionados en la vereda, en ese momento ya había un estacionamiento para autos y para taxis. Y uno se pregunta, ¿qué ocurrió con esos caballos? ¿Qué ocurrió con esos cocheros? ¿Cómo tuvieron que transformar su vida para adaptarse rápidamente a ese cambio? Tercera revolución industrial, invento del microprocesador. Piensen ustedes cómo nos simplificó la vida ese cambio tecnológico. Acuérdense cuando antes para tipear una nota usábamos una máquina de las históricas, máquinas de escribir, donde cada vez que nos confundíamos teníamos que poner el corrector, volver hacia atrás, eventualmente tener que volver a arrancar con lo que estábamos preparando. Piensen cómo nos simplificó la vida el hecho de poder tipear eso en un documento o en una computadora. O qué distinto que fue el momento en que por primera vez recibimos un email con un documento adjunto y pudimos imprimirlo y revisarlo en ese momento, casi con la inmediatez con la que nos fue enviado comparado con el momento en que teníamos que recibir un documento que nos llegaba por fax. Y por favor que ese fax no fuera largo porque se cortaba, se mezclaban las hojas, había que volver a empezar. Entonces, ¿cómo la tecnología trajo progreso? Ahora estamos en esta cuarta revolución industrial. Lo que ocurre es que este proceso de cambio está ocurriendo de una forma mucho más elestresante que en los casos anteriores. El proceso es inexorable. Estaba leyendo el otro día un informe de McKinsey que decía que si nos causó estupor la rapidez con la que avanzaba la segunda revolución industrial, la de la invención del automóvil, el motor de explosión, bueno, esta cuarta revolución industrial de la que somos protagonistas estaría avanzando a una velocidad 10 veces mayor que aquella y estaría provocando un impacto 3.000 veces mayor. Esta revolución de la tecnología en la nube, de la revolución de los datos, de la inteligencia artificial. Y acá, yendo a esta discusión sobre máquinas versus humanos, yo me permito, al igual que algunos de los que me precedieron en las presentaciones, ser optimista, realista y tener gran esperanza en lo que se viene. Creo que es esclarecedor, bueno, hay muchísimos, muchísima documentación e información sobre máquinas pueden hacer tal cosa, humanos pueden hacer tal otra, pero a mí me pareció muy esclarecedor haber podido escuchar una charla TED muy, muy cortita, que se las recomiendo, del creador y CEO de una compañía que justamente se dedica a hacer inteligencia artificial, sino que se llama Anthony Goldblum, la compañía se llama Kaggle. Y él arranca su charla comentando que tiene una sobrinita de nueve meses, hija de padre y madre médico y abogado respectivamente, y le habla a esa chiquita y le dice, tenés que ser consciente que dentro de unos años, cuando vos termines el colegio, probablemente la profesión que hoy tienen tus padres no haya desaparecido, pero sí habrá cambiado significativamente, producto de este momento que estamos viviendo, y producto básicamente de la nueva tecnología y de la inteligencia artificial. Que no es algo realmente novedoso, o tan novedoso, comenta este señor en esta charla, porque la inteligencia artificial se comenzó a implementar ya a principios de la década del 90, cuando se usaba, por ejemplo, para clasificar la correspondencia y poder enviarse de manera más ágil en función del código postal que tenía determinada carta, o se usaba también para determinar la calidad crediticia de distintas personas que iban a pedir financiamiento. Ahora bien, lo que ocurre es que ahora se ha profundizado significativamente el uso de inteligencia artificial y este señor en su compañía encara desafíos tales como ¿será posible a través de un algoritmo matemático poder, a través de la investigación del ojo, poder detectar determinada enfermedad con igual o mayor precisión con la que pueda hacerlo un médico? Y llega a la conclusión de que se han logrado algoritmos matemáticos que con la misma perfección que un médico pueden llegar a detectar esa enfermedad de la que se trataba. Y la conclusión es, si un médico se puede pasar toda la vida para resolver una problemática de este tipo, y una máquina puede revisar cientos o miles de casos de pacientes en un momento mucho más reducido, la verdad es que no perdamos el tiempo tratando de competir contra una máquina cuando se trata de resolver cuestiones que se repiten frecuentemente a lo largo del tiempo. Porque eso de la inteligencia artificial también es un cuento, o sea, los únicos inteligentes somos nosotros. Las máquinas aprenden a medida que reciben datos y los tienen que recibir con cierta frecuencia a lo largo del tiempo. Cuando se trata de resolver cuestiones que involucran cantidades de datos frecuentes a lo largo del tiempo, ahí la lucha contra las máquinas probablemente vaya a estar perdida. Pero que es algo que una máquina nunca va a poder hacer, que ya lo estuvimos compartiendo hoy más temprano. Una máquina nunca va a poder resolver la forma de atacar o responder a una situación enteramente novedosa. Porque para eso está el intelecto humano. Y entonces cuando una compañía tenga que llevar a cabo una campaña de marketing para poder buscar la manera de distinguirse del resto, o cuando una compañía tenga que, a través de su plan de negocios, poder identificar algún hueco, algún gap que exista en el mercado para lograr posicionarse en forma distinta del resto de las marcas, bueno, ahí claramente la cabeza de la persona va a ser la que va a mandar. Y entonces cuando se trata de atacar una situación totalmente novedosa, que exija creatividad y exija ingenio humano, ahí las máquinas nunca van a poder competir con nosotros. Y entonces este señor termina diciendo, y termina diciendo a su sobrinita, que le da un consejo, le dice que la vida te traiga un desafío nuevo cada día. Porque si pasa eso, siempre vas a estar un paso por encima de las máquinas. Tomando en cuenta este postulado y teniendo en cuenta algo que también se conversó muy más temprano sobre qué habilidades se espera que la gente vaya adquiriendo de ahora en adelante, les traigo a colación, les voy a explicar con palabras un gráfico que a mí me gusta también mucho mostrar porque es muy patente como se nota. Es un gráfico que preparó el UEF y habla sobre el futuro del trabajo y sobre las habilidades que se esperaba que una persona tuviera desde el año 2015 comparado con lo que el UEF había investigado que se esperaba que una persona tuviera para el año 2020. Y si bien alguna de las habilidades coinciden, hay cuatro habilidades que aparecen hacia 2020 que no estaban presentes en 2015. Voy a estar de acordarme de memoria de las cuatro. Pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y flexibilidad cognitiva. Esas cuatro habilidades son habilidades que se espera que la gente vaya adquiriendo y son habilidades para las cuales probablemente no nos hayan preparado a lo largo de los años en que fuimos educados o después estuvimos en el mundo del trabajo. Y ahí el gran desafío que tenemos sobre todo los que ya estamos en la fuerza del trabajo, ¿no? Cómo hacemos para no solamente seguir avanzando en este mundo para el que probablemente no estuvimos preparados sino cómo hacemos para desaprender no solamente aprender para desaprender un montón de conceptos y preconceptos que llevamos cargados en la mochila de nuestra vida y nuestras exigencias a lo largo de todo este tiempo. El otro día tuve una experiencia interesante con un chico que terminaba su carrera de abogacía yo soy abogado y me estaba pidiendo alguna recomendación para cómo seguir preparándose para ser mejor abogado y cómo seguir perfeccionándose técnicamente y probablemente le estaba esperando que yo le diera algún consejo sobre algún maestro o algún curso de posgrado para para seguir y creo que le sorprendió significativamente la la sugerencia que le hice le dije mira si realmente tenés tiempo libre más allá de lo que tenés que hacer ahora que es fobearte en la cocina de lo que te apasione hacer yo te recomiendo yo te recomiendo que dediques ese tiempo a ir a un curso de teatro o a un taller literario un taller de escritura creo que se sorprendió pero me parece que puede ser el el mejor consejo que le podría haber dado en un momento como ese alguien que quería prepararse para la vida de de lo que se viene no de mañana de lo que ya está presente en la vida de todos y como última reflexión creo que como les decía nosotros como empresa privada podemos hacer bastantes cosas el gobierno o los gobiernos por su lado pueden hacer algunas cosas muchas cosas la academia puede hacer muchas cosas pero si no nos damos la mano realmente toda la sociedad y remarco esas tres patas que acabo de comentar sector público sector privado y academia en tratar de atacar y aprovechar esta enorme oportunidad que tenemos probablemente los resultados no van a ser todo lo eficientes y rápidos que se esperan para un momento como este y entonces ¿cómo podemos hacer para que se generen programas para poder reeducar a toda la fuerza que hoy está en el mercado del trabajo para estar preparado y adquirir estas flexibilidades y estas capacidades que probablemente hoy no tengamos y cómo hacemos para que se revolucione la educación de manera tal que quienes se incorporen al mundo de la enseñanza desde bien chiquititos hasta el día que se mueran porque van a seguir aprendiendo vamos a seguir aprendiendo hasta el último día ¿cómo hacemos para aprender de una manera distinta y poder desarrollar estas habilidades que nos van a distinguir en adelante y nos van a ser complementarios del trabajo que se puede automatizar a través de las máquinas? ¿y cómo hacemos para incorporar además habilidades tecnológicas y incorporar el STEM la ciencia la tecnología la ingeniería las matemáticas y las artes a la educación de manera tal que no seamos meramente usuarios de tecnología sino también creadores de tecnología yo celebro que hace 10 días el Consejo Federal de Educación de la Nación después de mucho tiempo demasiado tiempo para mi gusto y el de mucha gente aprobó que se incluya como contenido básico en la currícula de todos los colegios del país de todas las provincias la enseñanza de programación y la enseñanza de robótica somos el primer país en Latinoamérica que a través de una decisión de su máxima autoridad educativa incorpora programación y robótica a la currícula de toda la enseñanza somos pioneros en Latinoamérica y creo que el otro desafío que tenemos en relación con la educación es el de educar a los educadores a quienes son los ejes principales para implementar este nuevo cambio porque estoy seguro que los robots y las máquinas no van a reemplazar a los docentes pero también estoy seguro que el docente que incorpore la tecnología y estas nuevas modalidades de enseñanza a su manera de educar va a tener muchísimo más impacto que aquel que no lo hace que seguramente va a ser de alguna manera dejado a un lado esas son las primeras reflexiones que quería compartir con ustedes y bueno después seguimos adelante muchas gracias aplausos 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 chau chau